Consigue hoy nuevo accesorio limitado totalmente gratuito. Hola chicos, hoy podremos conseguir un nuevo Skibid y Toilet versión Roblox totalmente gratis. Este accesorio lo podremos obtener en la siguiente experiencia, en la cual deberemos permanecer en la experiencia para conseguir puntos, ya que cada segundo es un punto, y para obtenerlo debemos adquirir 130.000 puntos, pero para que no se aburran, les recomiendo jugar a lobby ya que a diferencia de otros juegos en este tenemos algo que hacer, además eso nos ayudará a reclamar más puntos adicionales que podremos reclamar, también podremos abrir recompensas cada cierto tiempo, les deseo mucha suerte.